La séptima carrera, premio bacanazo La cabeza abierta, está ubicado el número 5, Cardiú A tres cuartos de cuerpo por fuera, el 11, gran zonajero A la cabeza abierta, viene corriendo el competidor número 8 Estrizado H, en los últimos 500 metros, a media cancha El puntero es el 9, Special Energy Comienzan a volcar el codo, los de la séptima Ya están en la recta final, 270 para el disco El 9, Special Energy, corre con varios cuerpos de ventaja Lo sigue el número 12, confidencial por dentro Viene corriendo el 4, Everlu, dueña En los últimos 70 metros, viene floreando el puntero El 9, Special Energy Varios cuerpos de ventaja ganó la séptima Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!